¿Qué es la información que tiene la Administración Pública Nacional? ¿Qué es la información que tiene la Administración Pública Nacional? El evento de difusión que hicimos fue un hackatón de datos, que fue un encuentro donde nos reunimos, hacer aplicaciones, hacer visualizaciones con los datos. No fue una competencia de datos, sino que fue una actividad colaborativa en la cual se repartieron sorteos, menciones especiales y todo. Pero bueno, le quisimos quitar el carácter competitivo. Y en el marco de ese evento, que estamos muy conformes de cómo salió, Mariano hizo un laburo muy interesante con todo lo que es la información electoral. Acá si querés ver, esto lo subieron, por ejemplo, de las últimas elecciones, que son los datos nacionales de la elección a diputados al senador. Y los datos están agrupados por departamento, pero también hay algunos que ustedes pueden bajarlo y están agrupados por mesa. ¿Y la idea cuál es? O sea, está bueno porque muchas veces nosotros para evaluar una base de datos o ver las capacidades o ver algunas herramientas, necesitamos, digamos, datos para probar. Y lo que tienen estos datos públicos es que nosotros sabemos quién ganó, con cuánto porcentaje, o sea, es algo que podemos verificar, no es un dato inventado, sacado de la galera. Y otra cosa que tiene es que los datos estos, si ustedes entran a alguno, diputados va a ser mucho, el listado de departamento. Lo que tiene acá tiene la metadata, digamos, de qué es cada archivo y están en un fíjense que es una planilla CCB, o sea, que prácticamente con cualquier herramienta lo pueden levantar, incluyendo Postgres. Entonces, que ahora la idea de este taller es crear una base de datos y cargar esos datos y hacer algunas consultas para que vean las herramientas, ver qué sentencias tiene Postgres para evaluar el rendimiento y demás. Yo ahí ya les pasé una carpeta. No tengo las elecciones estas, las últimas de 2013, pero están las PASO, que son los datos que les pasé a las PASO. Y después tienen todos los datos de las 2003 a 2013. Y la idea también, lo que se hizo en el hackathon, fueron varias, o sea, esto fue un proyecto y hubo varios proyectos para visualizar esos datos, porque están los datos, pero bueno, cómo los vemos y cómo los trabajamos. Y esto es una herramienta que surgió del hackathon que usamos en una elección provincial, en Río Negro, si no me equivoco, en 2009, una cosa así. Que justamente era una aplicación de recuento. Entonces, aprovechamos los datos que publicó el gobierno, los cargamos a la aplicación y realizamos todas las pruebas y demás para ver si la aplicación andaba. Y bueno, obviamente la aplicación esta es software libre, después les voy a pasar el link. Por ejemplo, la aplicación esta, cuando los datos electorales, por lo menos, al stack por mesa, una de las cosas que pueden hacer es levantar cuál fue el resultado de cada mesa y compararlo contra el acta, digamos, el telegrama, que es el que firman los fiscales, el presidente de mesa, que eso también lo publican en otro sector. Entonces, lo que hicimos fue importar los datos. ¿Ven? Y ustedes tienen acá las mesas, el número de mesa y demás. Y tienen un código de planilla y ponemos al lado la imagen que es el FAS, digamos, con lo que se maneja el correo para hacer recuento. Entonces, con esto visualizamos, por un lado, los datos que de otra forma no estarían en esa planilla CSV perdidos en un archivo de 13 MB, creo que tiene, no sé, una bestialidad. Y ven que ahí se puede, bueno, dos, dos, ves, comparamos qué es lo que firmó el fiscal. Ven que acá, bueno, este no es el FAS más bonito. Pero la idea de esto es tener una aplicación para chequear. ¿Por qué no se ve lo que es eso? No, en realidad las empresas, esto creo que lo hace caro. O sea, el presidente de mesa manda la planilla esta, que es la que firman los fiscales, presidente, y cargan los datos. Y después, no sé, la dirección electoral. Hay una doble carga. Claro, hay doble carga, eso. Después, no sé, se lo pasan a ustedes al portal y lo suben consolidado, digamos. Pero esto sería, esto se podría usar, esta aplicación, justamente para hacer un chequeo, para una elección más chiquita, definir los cargos y hacer recuento. Porque, bueno, esto es la parte de carga y de verificación y después tienen acá el resultado que ustedes pueden poner qué país, qué, bueno, qué país es argentino, ¿no? Pero qué provincia o qué departamento. Y les da el cargo y les da el resultado. Ven con el porcentaje de cuánto sacó cada partido y eso. La idea acá, vamos a ver qué consultas hay atrás de esto. Y vamos a cargar los datos para ver, hacer algunas pruebas. Si se lo quieren bajar, la página esta es, como ven acá, web2pi.com.ar, recuento 2013 paso. Y abajo de todo tienen el link al repositorio que está en GitHub. Igual que cualquier cosa después lo subo al Twitter o al sitio. Bueno, y ahí tienen toda la aplicación web y acá en la carpeta private tienen los datos privados que son los que vamos a usar para procesar. Vamos a centrarnos en esta, la que dice 2013 primarias. Estos son los mismos datos que publicó el gobierno, nada más que yo por comodidad los subí y hice algunos, digamos, scripts para procesarlos. ¿Todos tienen ya la carpeta esa? Acá, una preguntita, ¿cómo era para ingresar a internet que quedó? ¿La conexión cuál era? La J-C-M-Mobile. La que era J-G-M-01-Mobile. ¿Y la conexión? La que dice guión mobile. Sí, pero la contraseña es. J-C-M-M-M-I-M-I-M-I-M. ¿Y son mayúscula? C'ero uno. C'ero uno. Mobile. No. Bueno. Lo que vamos a usar primero para crear la base de datos es la herramienta administrativa de Postgres Visual. Postgres tiene PSQL que es por consola. El que no la tenga puede usar esa. y pgadmin3, que es la herramienta más visual, digamos, para los que están. Esto en Windows si lo instalan, se lo pone ahí en archivo programa, bla, bla, bla. Y bueno, en Ubuntu ponen pgadmin y lo abre. ¿Alguien no lo tiene instalado? No, yo, no, lo que no me creó es el usuario BAT. Creé el usuario con el que es user, pero no me quería ir a con la serie. Ahora, a ver. Bueno, yo acá tengo algunos bases de datos. Bueno, si abren, en Windows seguramente van a tener instalado una, la conexión. Sí, el servidor. Denle en doble clic ahí, a ver si se pueden conectar. Y ahí aquí la clave, ¿qué ponemos? Depende cómo esté configurado. Denle enter. Si dicen ver que acá dice local, eso es porque está usando en Unix un socket interno y no pide clave. Si lo tienen con una dirección IP, 127, bla, 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 ahí les va a pedir una clave. Sí, pide clave. Yo lo tengo. ¿Dale enter? ¿No te entró? No. Yo le doy OK. Aparte está en otro idioma. Bueno, ¿qué tienen? ¿Ubuntu? Los que tengan Ubuntu. No, yo tengo Windows 64. Ah, y ahí te pide la clave que usaste para instalar. ¿No te acordás? Bueno, hay un truco. Ubiquen el archivo. Puede fallar. Hay un archivo. Si están en Windows, fijate en el archivo de programa, pobres. ¿Entró? ¿Entró? ¿El resto pudo entrar? ¿A la base? ¿A la base? ¿A la base? Sí, te tiene que abrir. De ahí abran acá, donde dice database, van a tener una que es Pobres, que digamos es la plantilla de la base de administración por defecto. ¿Dentro de Pobres? ¿Dentro de Pobres? ¿Dentro de Pobres? Acá en databases ponen nueva base de datos. ¿Les creó usted? Ah, acá sí tenés que crear. Ponen los cables ahí. Y acá ponés tu usuario. Ahí no dejó nada para que se pongan en P. Bueno, crearon ahí la base. Ponen nueva base PGDI. O elecciones, o como quieran. No, voy de nuevo. Acá abren el servidor. En base de datos. Nueva base de datos. PGDI, por ejemplo. Bueno, después podríamos cambiar quién es el propietario y bla, bla, bla. Pero bueno, acá somos todos DBA. Vamos a simplificarlo, que no explote nada. ¿Había reunión o algo de la plaza hoy? No escuché nada. Bueno, le dan ahí nueva database, le dan crear. Y si anda todo bien, les tiene que aparecer. Ven. Ahí la base nueva, ¿no? Depende de la máquina, pero unos segundos. Bueno, acá podríamos ir creando nosotros. Fíjense que, bueno, en catálogos tienen todo lo que son los metadatos. Digamos, los esquemas de información. Ven, acá tienen el catálogo ANSI, que ustedes pueden consultar sobre qué tablas hay. Esto tiene toda la información sobre la base de datos, digamos. Una pregunta, ¿había que disculpar los datos que vos nos diste? Ahora lo hacemos. Postgres es otro catálogo que tienen también información sobre las tablas y cosas más particulares de Postgres. Bueno, y después tenemos el esquema público. Es el donde vamos a guardar las tablas. Y podemos crear otros esquemas para ir agrupando las tablas y dando permiso. Lo que tienen que hacer es, una vez que abren acá la base de datos, esta que creamos, PGDI Public, van a la herramienta esta SQL. Podrían acá ir a tablas, poner nueva tabla y usar la herramienta visual, digamos, para crear las tablas. Eso se los dejo para que los vean. Una cosa interesante que tiene esto es, que ustedes van creando acá la tabla. Y si se fijan, la última solapa es el SQL que va generando. O sea, ustedes pueden ir usando la herramienta esta visual y les va mostrando cuál es la consulta que tendrían que ejecutar en SQL. En este caso, bueno, esto no lo vamos a usar. Vamos directamente acá a la herramienta de consulta, la lupita con el SQL. Tienen que estar parados sobre la base de datos que van a abrir, ¿no? Sí, sobre la tabla o la base de datos en algún lado. Bueno, fíjense, si ahí hablan, les tiene que decir acá qué base de datos están conectados, en qué servidor. ¿Me siguen hasta acá o...? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ir acá a Open o Abrir. Y se fijan en la carpeta datos que yo les di. Van a 2013 primarias. Y creo que es este Carga, a ver. El que dice Carga.sql, sí. Carga solamente dice. Carga.sql, sí, en Windows no te va a mostrar la extensión. Bueno, estos son todos los comandos. O sea, yo, para, digamos, automatizar un poco el proceso y que sirva para otra lección, escribí, digamos, todos los comandos que se usaron para importar estos CSV de datos públicos. O sea, de una lección a otra cambian algunas columnas y demás. Así que seguramente haya que modificar algo. Pero la idea es tener, digamos, el esqueleto. Bueno, acá esto, si ustedes lo ejecutan, ven que tienen un Play. No lo ejecuten porque va a tratar de ejecutar toda la consulta, digamos, todo el archivo. Lo que vamos a ir haciendo es paso por paso para que vayamos viendo si se ejecuta bien o no y demás. Bueno, lo primero que hace acá, el de elimina el esquema. Este esquema, acuérdense que es la agrupación de tablas. Como una carpeta donde hay tablas. Y creamos un esquema. Esto va, si lo ejecutan, ven, lo marcan, lo ejecutan. Y le va a decir, bueno, el esquema no existe. Y después creamos el esquema TMP. Es como crear una carpeta para subir estas tablas de datos públicos. ¿Por qué? Porque la aplicación tiene otro esquema de datos. Digamos, está normalizada y después vamos a ir viendo si nos da el tiempo. Pero vamos a crear este esquema TMP donde vamos a ir subiendo los CSV. Y después los procesamos y los vamos a pasar a otro esquema de la aplicación. Bueno, lo que tenemos que hacer después es por cada CSV. Si ustedes se fijan acá en datos. Por ejemplo, este que dice provincias. ¿Dónde está? Provincia. Electoral. Diputados. Provincias. Bueno, si se fijan en el CSV, no es más que un archivo de texto separado por cómodos. O sea, esto es lo que publica en general el portal de datos públicos. Que es un formato, digamos, ubico. Es decir, para casi todas las herramientas lo pueden abrir con el OpenOffice o el Calc. ¿Y esa ventana de dónde accederíamos? Este abrí el archivo. Acá podés, este archivo, abrir con... El espacio anterior. ¿De dónde vos estabas en crisis? ¿Acá? Sí. Sobre la base de datos vas a la herramienta de consulta. Sí. Y te va a abrir la base. Bueno. La idea acá es... Vamos a ir archivo por archivo. Lo que tenemos que ver es ver qué tipo de columnas tiene. Código provincia y provincia. En este caso, código provincia es numérico y provincia es de texto. Entonces, en la tabla temporal esta que creamos, creamos la tabla provincia con el campo código provincia entero, clave primaria. Y la clave, el campo provincia, bar chart, o le podemos poner texto. Bueno. Marcan la consulta. La ejecutan. Y acá abajo, fíjense que les dice, bueno, se creará la tabla. El índice para la clave primaria. La consulta retornó con éxito. Bla, bla, bla. ¿Hasta acá me siguen? Todos saben, ¿no? Los tipos de datos, más o menos, SQL. Bueno. El tema es acá abajo donde vamos a empezar a usar los datos públicos. Es en este copy. Copy es una sentencia de Postgres que se usa justamente para importar todo lo que sea datos. Y lo que tiene, o sea, ustedes podrían hacerlo con un insert a mano, insert registro por registro, pero el copy lo que hace es carga todo junto y es súper, digamos, optimizado. La desventaja que tiene copy, en este caso, es que ustedes le tienen que pasar, fíjense, el nombre completo del archivo. Tiene que estar, y esto tiene una particularidad, este archivo tiene que estar en el servidor. O sea, porque esto, acuérdense que en Postgres es un motor cliente-servidor y el servidor se ejecuta en un proceso, digamos, aislado. Y nosotros de cliente tenemos, digamos, la pantallita, pero en general no accede a los archivos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí es cambiar la ruta. Tienen que poner ahí la ruta si están en Windows con el pat en Windows. O si están en Ubuntu, cambiar. Home, Error, Web2P, Application, bla, bla. Todo esto, sí. Hasta el nombre del archivo, hasta acá más o menos. Bueno, ahí tendrán que poner, no sé, c2.barra, o barra home, barra usuario. Yo lo dejo ahí. Bueno, y después lo que tiene en el comando copy es que le tenemos que decir qué parámetros. O sea, acá le estamos diciendo que es un formato CSV porque soporta varios formatos del comando copy. Son separadores y demás. Y le decimos header que tiene un encabezado. O sea, que ignora el primer registro. ¿Pusieron el nombre del archivo ahí ya? ¿Dónde? Perdón. Ah, esto pone el archivo, abrir, cargar SQL es. Bueno, si esto lo ejecutan. Les tendría que decir abajo, la consulta devolvió con éxito. 24 registros, ven acá abajo. En tantos milisegundos. ¿Ustedes van a importarlo? ¿Ustedes van a importarlo? ¿Ustedes van a importarlo? Y ahora sí, el otro también. Acuérdense que hay punto y coma, es donde termina. Ahí te dice que no se puede abrir el archivo, no existe el archivo. Repositorio 2013 primaria. Datos 2013 primaria. ¿Estos son los códigos de provincia como de departamento? Estos son los códigos que usa el gobierno, digamos, la dirección electoral. Ah, la ley de derecho. O sea, el tribunal. Esto está a nivel nacional. Igual los códigos de provincia, de 1 al 24, son los códigos estándar, digamos. Después acá en Buenos Aires son los códigos municipios. En Buenos Aires, la capital, son los códigos comunes. Eso tienen en cada provincia. Después tienen uno que es departamento, que tienen por cada provincia el departamento. ¿Son códigos de un ciudadano? Sí, en general todo lo que publican ahí. No sé si habrá algún estándar de codificación. Pero... ¿Ven? Acá en departamento electoral... Claro, viste, te lo creo acá. Ah, claro. ¿Ven? En departamento lo mismo. Tienen el código de provincia, provincia, código de departamento, departamento. ¿Ven que tienen las comunas? Y en la provincia de Buenos Aires tienen el código de municipio. Bueno, ahora lo que tendrían que ir haciendo es el resto de la tabla. Departamento. Y el copy. Acuérdense siempre de modificar ahí. Disculpa, se va una pregunta por ahí es medio básica, pero ¿los esquemas qué serían? Acá, en Postgres, el esquema es como una carpeta donde pones tablas. O sea, es una forma de... En otras bases de datos se llama eso, base de datos, que es donde pones tablas. Acá en Postgres vos tenés la base de datos, que tiene varios esquemas, y adentro de cada esquema podés tener tablas. Entonces podés tener la misma tabla en dos esquemas. Es más que nada para agrupar las tablas y para otorgar permisos y cosas así. Porque en Postgres ahora hay algunas extensiones, pero lo que no podés hacer es, de una base de datos, consultar otra tabla de otra base de datos, por ejemplo. Tenés que usar algunas extensiones. Por eso se crea una base de datos con varios esquemas adentro. Y si yo quiero usar una que es public, tengo que poner el nombre del esquema, punto, y eso sí. Sí, en general public es el, digamos, por defecto, y si no tenés... Sí, tenés un searchpad, digamos que vos le ponés, por defecto, dónde busca las tablas, en qué esquema. Por defecto es public, pero vos lo podés cambiar. Pero igual, la idea de usar esquemas justamente a veces es poner la mano en el esquema, porque vos podés tener muchos esquemas, y hay esquemas con datos históricos y demás. Bueno, lo que tienen que ir haciendo es importar todas las tablas y demás. Bueno, y si se fijan esta que es... Senadores, es la que tiene los votos de los senadores. Y va a tardar. Fíjense, ahí importó 182.000 registros. En 12 segundos. ¿Pudieron? Ese lo ejecutás y después el copy. Lo ejecutás ahí. Y ahora el copy. Sí, pero tenés que cambiar la ruta. Que es la creación de la tabla y después el copy para que te crea... Te importe los datos. El tema es que en el SSD no tenés vos muchas veces. Claro, pero muchas veces no tenés ni qué tipo de dato es. Podés ir adivinando si es entero, si es de texto. Bueno, si se fijan hay dos archivos de senadores en esta. Uno creo que es senador de capital y provincia. Y el otro archivo es senador del resto del país. Bueno, ahí también. Ven, importó 190.000 registros. En 13 segundos. Creamos la tabla de diputados. Perfecto. Gracias. Eso te puede ser porque lo ejecutaste dos veces, entonces está validando la clave foránea, o no ejecutaste el copy del departamento, entonces está faltando el departamento o los cargos o algo. ¿De cuál te dice la foránea? O si no te puede decir que estás duplicando la clave primaria o que lo ejecutaste dos veces y te valida. Bueno, diputados es un poquito más pesada. ¿Tienes que explicar qué son las UTF-8? Eso es el encoding. En general eso es cuando crean la tabla, me preguntaron qué es el UTF-8. Acá fíjense una cosa, el UTF-8 es el encoding. El UTF-8 es el unicode que es el general, que se usan 8 bits para los códigos básicos y después tenés códigos más largos para los acentos, las señas y demás. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en general no usamos el UTF-8 acá. Usamos uno que se llama Latin1 o ISO 9950 y pico barra 1. 8s, 8859 barra 1. Eso es un tema, porque el encoding, fíjense que no solo nos indica cómo se representa el dato, sino por ejemplo ahí en Collasion cómo se ordena. Porque es diferente cómo ordenás las ñ, los acentos y demás. Bueno, eso es un tema. Antes vos en Postgres, sobre todo en Windows, podías poner que la base estaba en Latin1 para trabajar más cómodo con Windows que en el ANSI. Pero yo digo que tengo problemas con importancia a veces. Bueno, la base ahora en Postgres por general te lo va a crear en UTF-8. Y vos, hay un comando que es el setClientEncoding. Si lo buscamos acá. Si lo vamos a la página manual. Ven, acá dice setClientEncoding, que vos le decís tú, suponete, si vos tenés el archivo en Latin1, ahí le ponés Latin1, o si querés que te lo muestre en Latin1, ahí le ponés en Latin1. Entonces, vos le va a convertir lo que vos le mandes y lo que te devuelva a ese encoding que vos le ponés, a Latin1, si trabajan con Latin1. Pero internamente la base está en UTF-8. Ah, está bien. Y esta sentencia, ¿en qué momento lo agregó? Esto lo podés ejecutar antes de importar, lo tendrías que agregar acá, antes de todo, antes de hacer el copy. O si no, lo que hace mucho es, en el usuario vos tenés unas propiedades, que son las... Acá ves en el usuario, vos le podés decir, el usuario fulanito, tiene unas variables, que vos ahí le decís tal variable, o sea el encoding, que ya lo pongas. Entonces cuando te conectes con ese usuario, todo lo que lea y escriba va a ser en el encoding que vos le digas. Pero cuando vos creás la base, por defecto te lo crea en UTF-8. Es más, ahora no te va a dejar crear la base en otro encoding que no esté soportado por el sistema operativo que es generar en UTF-8. Si no, tenés que instalar en Latin1, hacer todo una... Pero con el cliente encoding, vos manejás todo lo que importás y lo que escribís en el encoding que vos quieras. Y bueno, lo que se está instalando como estándar es tratar de usar UTF-8 de punta a punta. Si, no sean datos públicos, estar todo en UTF-8. Si, si. Procuramos, no es que sea UTF-8. Porque además cuando tenés una aplicación no sabés dónde. Si podés hacer el código fuente, en la base de datos, en el servidor web, en el file. Si, es más que nada con datos legados y sobre todo en Windows, porque en Windows casi todo Goera por lo menos. Y encima es una versión distinta de Latin1. Sí, porque es ANSI, no llega a ser... Win 15-22 o algo así se llama. Tiene cinco caracteres distintos a los en el siglo XIX. Esto llámenlo a ejecutor. Con eso, te lee, si vos tenés un archivo CSV en Latin1, te lo lee. Y la base lo guarda en UTF-8. Siempre con la... Entonces yo después consulto con una aplicación que está en UTF-8 directamente transparente. Esto estábamos hablando de que tenemos que hacer una aplicación de un DBF y está todo en Latin1. Y eso... Sí. Queremos hacer la prueba y... ¿Pero el DBF lo importás directo o lo vas a bajar a texto? Lo vamos a bajar a CCB. En Linux hay una herramienta muy tarada que se llama... ¿El PGD? No, ¿eh? ¿El PGD? Y con archivo de entrada, mayor archivo de salida, y ya. Ah, ok, también. Bueno, eso es útil. Oler. Sí, sí, sí. Eso es útil. El tema de los encoding, que no tenés manera de saber en qué encoding está. Claro. En general, no. Sí, sí, eso es útil. Armarse al abismo y ver... Sí, sí, sí. Tenés que abrir, decirle que lo interprete y... No, este no es. La ventaja de tenés es que, digamos, en Occidente, de Europa Occidental hacia este lado, en general, digamos, o es UTF o es Latin1 o Latin15. Son, digamos, mucho... Latin15 para tener el euro, ¿no? Pero mucho más que eso, no... Y las variantes Windows que son muy parecidas. Esa y en YouTube hay una charla de Facundo Batista, que está muy interesante, de Unicore. Ah. Con Python. Pero bueno, es... Ah, yo vi una charla sobre Unicore. No hablo de quién era, pero puede ser eso. De Facundo Batista. Pero eso es de Python. De Python, claro. Por eso está en Python. Está en Python, pero te sirve para entender, digamos, la problemática. Sí, acá en general no se usa tanto... ¿Qué pasa, no? Bueno, terminaron ahí de copiar el... ¿Qué es este para los diputados? Paso 2013. ¿Ven? Ahí me copió a diputados un poquito más grande. 858.000 filas. Y tardó 66 segundos. Obviamente esta máquina es un poco lenta y... Pero bueno, piensen cuánto tardaría... En otra máquina. ¿Ya terminaron de importar diputados? Bueno, una cosa que les va a pasar, que me pasó a mí por lo menos con los datos públicos, es que crucen los dedos y en general viene más o menos bien. Esto no es una crítica. A la gente que lo sube. Pero, por ejemplo, a veces se chispotea, digamos, un punto, porque cuando lo guardan en el CSV o... Imposible. Un campo... ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá... Estas son varios updates... ¿En qué línea es? La línea del update. ¿Ven? Que ahí tienen, por ejemplo, el senador es en código de circuito, le saca un punto que se coló, digamos, ahí, cuando se ve que cuando guardaron el CSV o algo... El libreoffice lo convirtió a decimal o algo. Bueno, pero esto tiene algo interesante, es... ¿Qué va a pasar en Postgres con esto? Si lo ejecutamos todo... Bueno, ahí, fíjense, reemplaza el punto cero por nada y, bueno, después trima, se recorta el leading, los dígitos que sobran al principio, el don del código, se parece a tal cosa. Bueno, fíjense que ahí 369.000 registros actualizó en 13 segundos. Pero esto tiene otra cosa interesante. En Postgres, como Postgres es multiusuario, o sea, es concurrente, nosotros acá lo modificamos, pero la versión vieja todavía está, porque podría haber un usuario que la está consultando. En este caso no, porque estamos nosotros solos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? En el update este, Postgres no fue y bloqueó toda la tabla, la base de datos, para cambiar el puntito ese por un coso, sino que marcó la fila esa como que ya está obsoleta, esta es vieja, y agregó una fila abajo de la tabla con los datos correctos después del update. Entonces, si hay un usuario que está consultando, tiene una versión consistente sin la actualización hasta que hagamos el commit, y nosotros ya hizo la actualización abajo. Eso lo pueden ver acá, si ustedes van a la base de datos, hagan un refresh para que actualicen, y vayan a esquemas, les tiene que aparecer el esquema TMP, y adentro de tablas, ven por ejemplo, diputados. Bueno, ¿le encontraron la tabla? ¿Diputados? Bueno, si se fijan ahí, tenemos, bueno, en propiedades, tenemos los datos básicos de la tabla, el nombre OID, que es un número interno, que ese seguramente va a ser el nombre de archivo que tenga en el disco, el propietario, el espacio de tablas y demás. Bueno, y tiene un estimado de filas, y lo más importante acá, en estadísticas, fíjense que tienen, ¿cuántas veces recorrimos la tabla de manera secuencial? O sea, ¿cuántas veces se leyó esta tabla? Fíjense que recién estamos importando y ya leyó la tabla tres veces para hacer el update y demás. ¿Cuántas? Acá nos dice también, ¿cuántas filas, cuántas tuplas leyó? 3.381.000. ¿Cuántos índices? Acá ya nos damos cuenta, bueno, en este caso porque tenemos una consulta trivial que es la actualización, pero acá tendríamos que ir viendo si usa el índice o no, nos diría diciendo cuántas veces lo leyó por el índice y cuántos índices, filas de record, trajo por el índice. Bueno, después nos dice cuántas filas insertó con el copy, cuántas filas actualizamos, 400 y pico mil, y lo más importante acá es que nos dice cuántas filas de esas están vivas, o sea, están actualizadas y tienen datos de verdad, y cuántas filas están muertas de las tuplas que son las que quedaron obsoletas porque nosotros lo actualizamos, pero no va a recuperar ese espacio hasta que pase cierto tiempo y se asegura que no hay ningún usuario consultando esos datos. Es una pregunta, vos con el commit forzás la actualización entonces... Acá, en este caso que no hicimos el begin arriba de todo, ves que había un begin arriba, eso nos hubiera abierto una transacción, entonces todo esto que hubiéramos hecho hasta que no hacemos el commit no estaría grabado, pero al saltearnos eso lo que hace Pobre es cada línea que nosotros ejecutamos hace un autocomit, digamos, y lo confirma. Cuando están importando sí, les conviene hacer el begin para hacer todo en una sola transacción y que sea más óptimo, digamos, y que no actualice y demás. Y fíjense, ven que acá hay un commit. Bueno, entonces una de las partes que tienen que revisar cuando usen Pobre es, bueno, ver esto, revisar las tuplas muertas. En Pobre las nuevas versiones de hace rato tienen un auto vacuum que es un agente de limpieza automático que se ejecuta cuando la base de datos no está siendo nada importante. Y si no, ustedes tienen acá el mantenimiento, esto con clic derecho, mantenimiento, y ahí tienen opciones que ustedes pueden forzar y decirles, bueno, ahora que terminé de importar quiero hacer la limpieza. Entonces ponen ahí vacuum, le pueden decir full freeze o analice. Analice aparte lo que va a hacer es sacar las estadísticas. ¿Qué son las estadísticas? O sea, se va a fijar cuál es el valor más frecuente en cada campo para después decidir si usa algún índice o hace un barrido secuencial. Eso también el auto vacuum lo hace cuando compacta, o sea, cuando recupera el espacio lo analiza para que ustedes, digamos, para actuar en las consultas sepan si hacer el barrido o no. Ahora vamos a ver un poco de eso. Bueno, entonces acá le dan el vacuum a la LISE y ahí el freeze y el full son un poco más agresivos, algunos bloquean la tabla o no. Bueno, y esto es lo que está haciendo ahí, dice, bueno, analizando, bla, 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 tantas páginas, tantas filas, se analizan y demás. Muy bien. Están viendo acá. Bueno, acá si quieren, esto crea dos vistas para sacar datos y esto crea una tabla de mesas que no sé si la vamos a usar o no, si no está en mesas. ¿Tenemos que hacer estas dos? Estas no son tablas obligatorias, digamos, lo que hace es sacar, porque la base de otra cosa que tienen los datos públicos es, vienen bastante normalizados pero no mucho, digamos, entonces cada registro viene la provincia, el departamento, la mesa, bla, bla, bla. Entonces esto lo que hace es hacer una tabla separada de mesas para después poder hacer algunas consultas. Bueno, acá fíjense, hay 88.000 mesas, eso si después se fijan en la página de las elecciones, efectivamente son 88.000 mesas. Bueno, y esta consulta lo que hace es agregar a esa tabla un campo de ubicación que es el que usamos nosotros después para normalizar. Bueno, con esto ya debería haber quedado todos los datos importados en la tabla. Ahora, si abrimos el otro archivo que dice migración Ah, no, primero va a hablar en el que dice esquema. Bueno, este esquema lo que tiene es el esquema de la aplicación de esta web que justamente lo que hace es normalizar. Fíjense que ahí nosotros teníamos una tabla para diputados, para otra tabla para los votos de senadores, no teníamos tabla de mesas y demás. Esto lo que hace es normalizar con un esquema de tablas que usa la aplicación web donde, por ejemplo, hay una tabla de ubicaciones con todas las ubicaciones con un árbol de jerarquía. O sea, tenemos el país, después varias provincias y a su vez cada provincia tenemos las mesas y demás. ¿Cierto? No sé si me va a dejar esto. ¿Esto guarda el logo? Bueno, ejecuten todos los crates tables. ¿Qué hora es? Ah, 20. Bueno, esto después lo dejamos para después porque si no no los voy a dejar comer. Pecho y planes todo. Bueno, pero ahí ese esquema lo que hace es crear este árbol de ubicaciones y demás y después migración lo que hace es pasar, ¿ven? Los datos que están en datos públicos los pasa al esquema de la aplicación web y los normaliza y crea la ubicación y demás. Acá ya es un poquito más complicada la consulta porque bueno, nosotros para la aplicación web fíjense que usa o algunos códigos para los votos en blanco y demás entonces trata de unificar esto que es datos públicos con la aplicación web. Pero fíjense que básicamente lo mismo pasamos de la tabla partidos a la tabla lista y bueno, hacemos una consulta. Esto a propósito fíjense que hoy decían pero ¿cuál es la diferencia? No sé si tuvieron la charla entre MySQL y Postgre ¿por qué no? MySQL y no. Este tipo esta es una consulta sencilla para Postgre pero Postgre por ejemplo soporta todas las consultas que vamos a ver ahora recursivas y demás que MySQL todavía no las soporta por más que hayan agregado algunos motores que son un poco más estables y demás hay cosas que en Postgre ya las tenemos digamos y en MySQL directamente este tipo de cosas no lo tienen lo que vamos a ver ahora. O sea que no solo hay un tema de popularidad sino que Postgre realmente es más avanzado en estos temas. Bueno esto lo dejamos para después vamos a tratar de hacer una consulta básica así cortamos y media cualquier cosa después lo vemos. yo acá en consultas bueno esto es lo que les decía ven si hacen toda la inmigración y el esquema eso va a generar una tabla que es un árbol con la jerarquía ustedes le preguntan decime todo país y pobres automáticamente se busca qué provincias dependen de tal provincia y qué departamento dependen de tal provincia y qué no sé instituciones o escuelas dependerían de cada departamento y qué mesas dependen de cada institución y demás. ¿Esto por qué? porque yo trabajé un par de años en elecciones y cada provincia tiene su esquema digamos hasta circuito casi todas son lo mismo pero algunas tienen escuelas otros lo agrupan por no sé por otra cosa por zona por demás entonces con este tipo de base de datos nosotros podemos meterle cualquier elección digamos incluso de otro país que en vez de estar dividido por provincia y departamento esté dividido por estado y no sé ¿cómo se llama en Estados Unidos? Condado o sea pero no es un tema de nombres nada más o sea esto soportaría cualquier árbol de organización incluso con provincias que en algunas tengan o no departamentos y haya otros lugares que no esto automáticamente recorre el árbol y hace la consulta yo lo voy a tratar bueno después si quieren lo ejecuto lo voy a ejecutar en la base esta que tengo recuento a ver si me quieren si me quieren bueno fíjense esto es una consulta recursiva de la verdad de lo que les decía que MySQL o otras bases de datos recién están soportando bueno Postgres hace rato que lo tiene fíjense la consulta es que ustedes seleccionan la ubicación padre digamos la punta del árbol y después en el uño no leste lo que hace es va recursivamente buscando registro por registro quienes son los hijos de eso y después hacen la consulta común donde bueno traen el nombre de la lista el nombre del partido la suma de votos y demás si acá se fijan esto es una agrupación común que suma los partidos por cada los votos definitivos pero acá si se fijan mes ovan partition hace como una suma de la suma porque esto vieron que tuvimos las internas era que unen por ejemplo tenía varias sublistas entonces uno nos hace la lista por unen la suma y otro nos hace la suma por cada sublista del partido que es lo que tienen acá ven unen coalición 502 sacó 672 mil bla 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 que es suma partido que es esta la partición y cada lista sacó esto de nuevo esto en otras bases de datos quizás ustedes tendrían que hacer dos consultas separadas y después unirlo va a ser medio magia y en Postgres acá en esta misma consulta está haciendo una consulta jerárquica y está aplicando estas funciones de ventanas que es lo ven por la partición que ustedes le dicen acá el over partition y bueno nos hace todo en una sola consulta podríamos poner que nos haga un ranking de jerarquía y demás hay más funciones de ventanas la idea con esto no era mostrar solamente la consulta sino fíjense que acá tienen el explain tienen una herramienta de análisis de la consulta si ustedes ejecutan el explain bueno acá nos va a dar que esto es medio chino básico para que no lo vieron nunca pero nos da cada nodo como se ejecuta y me tendría que haber dado el explain que tendría que estar acá bueno este es un poquito más lindo lo que nos hace acá nos muestra como la base de datos va ejecutando la consulta digamos como la planifica y como la va ejecutando si se fijan no me da la resolución pero acá nos dice bueno que busca en u que es ubicaciones la por expresiones de tabla comunes después hace un hash busca lo mezcla con la otra tabla planillas y acá si se fijan nos dice el costo estimado el de inicio y el recorrer todo el archivo y nos dice cuántas filas estima que va a leer en cada en cada nodo y si se van fijando el ancho de la flechita digamos es cuál es la consulta digamos cuál es la parte del árbol de ejecución que es lo que va tardando más o sea nos tendríamos que enfocar por ejemplo acá que este es una de las partes más pesadas de los nodos ¿por qué? porque ven que dice secscan ahí lo que está haciendo es un barrido secuencial o sea está leyendo toda la tabla provincia de una o sea no está usando índices no está usando ahí habría que poner un índice el tema que seguro le pongo un índice no me va a andar porque aparte de ponerle el índice depende de cómo está configurada de cuánto le pusieron la memoria compartida en las bases anteriores o en las nuevas más automáticos depende de un montón de factores o sea por más que yo le ponga un índice acá quizás lo va a andar va a funcionar bien y a ustedes cuando lo ejecuten no les va o le va a tirar el árbol va a ser distinto porque eso es otro tema que tiene Postgre Postgre tiene un optimizador de consulta a diferencia del municipio y del resto que es un poco más avanzado o sea que se fija en las estadísticas prueba varios caminos y se recorre un poco este cuál es la mejor en un método de ejecutar la consulta y entonces eso va a depender de cuánta memoria ustedes tengan de qué esté haciendo el sistema operativo en ese momento por ejemplo y demás pero sí acá habría que hacer un ven fíjense que ahí dice ID cargo es el filtro si nosotros crearíamos no creo que ande ¿cómo era la ubicación? ¿cómo era la ubicación? la anilla teniendo que es la pantalla bueno ahí fíjense que le estamos diciendo create index el nombre del índice está en tal tabla en tal campo esto es otra cosa que tiene Postgres después van a ver una charla a la tarde que ahí yo no le estoy diciendo ni qué tipo de índice ni nada y por defecto tiene un índice básico binario balanceado y demás pero Postgres tiene varios índices que algunos están especializados para datos geográficos otros para búsqueda de texto y demás bueno ahí terminó y si esto me quiere hacer caso bueno ven no me lo eligió ¿esto por qué? porque cargo 2 debe ser diputado y debe ser de los datos más comunes o sea si yo estuviera pidiéndonos tierra del fuego concejal seguramente ahí sí usaría índice porque no tiene que recorrer la tabla pero cargo de diputado bueno en Capital Federal debe ser la mitad de la tabla entonces decide que es mejor usar este en un barrido secuencial que el índice y esa es una diferencia que tiene otra base de datos ustedes otra base de datos le pueden forzar y decir como un hint bueno usar tal índice y a la fuerza eso en Postgres se puede hacer hay unas formas locas de hacer de deshabilitar el barrido de habilitar tal cosa pero más que nada para prueba pero en este caso habría que ver bien cómo están distribuidos los datos para crear el índice y demás eso después tienen las charlas de índice de gente más experta bueno son y media les voy a aportar acá para que puedan ir a poner si quieren hacer una consulta en los datos hicieron la migración una consulta básica a ver select acá tienen en el blog después los voy a subir acá en la aplicación libre para recuento de votos está la explicación de esta aplicación bueno la historia el hackathon donde están los datos y demás y acá abajo tienen algunas bueno código en Python que es el sitio web y tienen algunas consultas que se usan con la explicación de lo que vimos acá de la recursiva de cuál es el término recursivo cuál no y demás el árbol de consulta y demás yo no sé si tengo con ustedes a ver en consultas bueno acá en el archivo este consultas SQL tienen si terminan de hacer la migración tienen acá las consultas estas que les estoy mostrando las consultas recursivas y demás y si no como son datos públicos pueden este consultar acá select from TMP diputados where vamos a hacer así para ver qué tal las hay qué campos bueno ven los datos públicos no están con otro tipo de normalización entonces ustedes pueden poner acá where código provincia igual a 1 an código vamos a hacerlo en un circuito nos vamos a por provincia y acá le dan código partido son votos y le decimos que agrupe bueno si esto lo ejecutan bueno me dan acá los partidos los votos que sacó en 9200 creo que era cantidad de ciudadanos que sufragaron 505 bueno es queda frente para victoria 08 78 esos son los códigos partidos y después le da la suma si acá lo haríamos si acá lo haríamos innerjoin tmp partidos on tmp partidos punto código partido igual a mp disputados código partido si no me equivoqué en nada no sabe de que tabla es eso es fácil eso es fácil todo el partido ¿cuál? nos falta algo votos partido un texto votos vamos a ponerlo acá en la descripción partido descripción insisten bueno esto lo borramos ¿no? después bueno un momento cuál es la columna esta partido descripción esto es descripción está bien partidos descripción ah tiene bueno perdón no existe la columna partidos descripción partidos 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 porque tengo eso ve por usar esquema partidos ahí se entiende un poco más cuál es el partido de cuál es la suma de votos y acá lo mismo pueden hacer el explain ven y este es un poquito más manejable este explain ven y acá sí está usando el índice ven que dice el bitmac index scan ahí sí está usando el índice de la clave primaria y no está recorriendo la tabla de esa diputada frecuencialmente sino que usa el índice y bueno recorre menos registro digamos bueno disculpen que no pudimos ver todo el taller pero está subido hay cosas que pueden bajar ¿se puede importar o directamente vincular de una base de datos en SQL a un hombre? sí ahora hay foreign data wrapper y tenés algunas extensiones que vos podés abrir una base externa y hacer consulta no es de lo más vendedor digamos óptimo pero vos podés abrir una una consulta en otra base y traer datos lo que pasa es que eso va a tardar o sea que tiene que traer los datos en otra base y demás pero sí vos lo verías como una tabla de pobres eso se llama foreign data wrapper en las últimas versiones y si no tenés los pobres más viejos foreign data wrapper foreign de extranjeros foreign y con eso si de hecho hay un montón eso es como una extensión que vos lo cargas y después le pasas los datos a la base espero que se haya perdido gracias 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 Gracias.